Encuentra calma en Cristo. No importa qué tormentas enfrentes, qué cargas lleves, ni qué inquietudes llenen tu mente, en medio de todo, Cristo te invita a un lugar de paz. Encuentra calma en Cristo, porque Él es el refugio seguro en medio del caos y el descanso para el alma cansada. Jesús nos hace esta promesa en Mateo 11.28 Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Él no te pide que resuelvas todo por tu cuenta, sino que te acerques a Él, tal como eres, con tus cargas y preocupaciones. Encuentra calma en Cristo, porque cuando depositamos nuestras ansiedades a sus pies, su paz nos envuelve como un río silencioso que fluye en lo más profundo de nuestro ser. Quizá hoy te sientas abrumado por las circunstancias, perdido entre las expectativas y el agotamiento. Escucha esto. Cristo está contigo, y en su presencia siempre encontrarás calma. Él caminó sobre las aguas del mar embravecido y calmó los vientos con una palabra. Así también puede calmar las tormentas internas que azotan tu alma. Encuentra calma en Cristo, porque su poder no se ha agotado, y su amor permanece fiel. Cuando las preocupaciones por el futuro nublen tu mente, recuerda que Cristo ya ha vencido al mundo. En Juan 16.33 nos dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Encuentra calma en Cristo, porque Él ya ha recorrido el camino antes que tú, y su victoria también es tuya. No permitas que el temor gobierne tu vida. Cristo es tu refugio, y en Él puedes descansar sin temor a la tormenta. Encuentra calma en Cristo, y sentirás como su paz disipa la ansiedad, y renueva tu espíritu. La paz que Él ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que nunca estarás solo, porque su presencia te acompaña en cada paso. El mundo puede ofrecer distracciones temporales, pero solo Cristo da una paz verdadera y duradera. Encuentra calma en Cristo, y descubrirás que incluso en medio de los desafíos más difíciles, tu alma puede descansar segura en su amor. Te invito hoy a que cierres los ojos, respires profundo, y en oración pongas todas tus preocupaciones en las manos de Jesús. Encuentra calma en Cristo, porque no hay nada que Él no pueda manejar. No hay tormenta que Él no pueda calmar. Su paz es un ancla firme para el alma, en medio de cualquier tempestad. Así que cuando las olas de la vida intenten derribarte, recuerda estas palabras, Encuentra calma en Cristo, en su amor, en su palabra, y en su presencia, siempre habrá un oasis de paz, para tu alma. Digamos juntos, aunque la tormenta arrecie, y todo parezca perdido, encuentro calma en Cristo. Aunque mis fuerzas se agoten, y la ansiedad me abrume, encuentro calma en Cristo. En los momentos de angustia, cuando la carga es pesada, encuentro la calma en Cristo. Cuando siento que las puertas se cierran, y el futuro es incierto, encuentro la calma en Cristo. Aunque la soledad me rodee, y las lágrimas no cesen, encuentro calma en Cristo. Cuando el dolor es profundo, y parece no tener fin, encuentro la calma en Cristo. Aunque la enfermedad toque a mi puerta, y la recuperación sea lenta, encuentro calma en Cristo. Cuando la incertidumbre me paralice, y las dudas llenen mi mente, encuentro la calma en Cristo. En los momentos de frustración, cuando mis planes no prosperan, encuentro la calma en Cristo. Aunque los días grises se prolonguen, y el desánimo quiera vencerme, encuentro la calma en Cristo. Amén. Yo soy quien me compadezco de todo ser viviente, quien responde, corrijo y enseño, y guío como un pastor a su rebaño. Dichosos los que confían en mi misericordia. Si me honran, esperen la prosperidad, la felicidad y la paz. Cuando oren, yo los escucharé, y recibirán toda clase de bendiciones. Yo soy quien llena tu casa de todo lo que quieras. Quien me honra, haré que florezca la paz y la salud. Haré venir como lluvia la ciencia y la inteligencia. Si te vuelvas al Todopoderoso y me pides algo, yo te escucharé, y tendrás éxito en todo lo que emprendas, y mi luz brillará en tu camino. Yo soy tu sanador. Yo sano todos los que tienen el corazón roto, y yo mismo vendo sus heridas. Yo soy quien perdono todos tus pecados, quien sano todas las enfermedades, quien devuelve la salud a quienes no tienen esperanza. Mi corazón se desborda de amor y ternura por todos los enfermos y pecadores. Yo soy la luz que alumbra tu oscuridad. Yo doy la victoria ante tus enemigos. Yo haré que se cumplan todos tus deseos. Y te lleve... Mira, mi Dios, son tantos los problemas que muchas veces he creído que tú no me escuchas, que se ha olvidado de mí. Perdóname, oh Dios, por mi falta de fe. Cuando muchas personas en quien confiaba me han defraudado, me han dejado solo, cuando me critican, se burlan de mí, y algunas veces me persiguen y se vienen contra mí, oh Padre bendito, me hacen daño en mi corazón con esas actitudes. Por eso me siento sin fuerzas, sin alientos de seguir luchando. He perdido la paz. Me siento abandonado, que nadie me ayuda. Cuántas veces he derramado muchas lágrimas de la tristeza, de la soledad que he sentido, hasta tal punto que me he enfermado y he destruido mi propia vida, y así afectando mi interior y mis seres queridos que están a mi lado, los que me rodean. Por la tristeza, la depresión, temores, ansiedades, siento que nadie me comprende ni se preocupa por mí. Me he vuelto una persona malgeniada. Dame tu mano, Padre bendito, levántame de nuevo, no quiero estar ahí caído, porque solo con tu fuerza, con tu poder, tú lo puedes todo. Hoy, extiendo mis manos a ti para que tú me tomes, para que tú me lleves de la mano y me abras un camino grande de bendición, camino de prosperidad, de victoria. Quiero recobrar mi salud, Padre bendito. Sé que tú todo lo puedes y tú no te cuesta nada, Padre amado, porque para ti nada hay imposible. Por eso me recuesto en tu corazón y siento que tu mano poderosa la colocas sobre mi cabeza para bendecirme. Acepto tu bendición. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, digno de adoración y de gloria. En esta hora, Señor, abro mi corazón a ti para que tú puedas orar dentro de mí y hacer de mí una persona nueva, una persona activa, alegre, una persona feliz. y así mi paz cubrirá tu mente y tu corazón porque yo soy tu Dios, el que te creó y te ama, que nunca te abandona, que siempre estará esperando con los brazos extendidos para recibirte, perdonarte, abrazarte, escucharte y ayudarte en todo. Los he amado tanto que envié a mi Hijo al mundo, no para condenarlos, sino para salvarlos. Él vino al mundo no por los sanos, sino por los pecadores, por los enfermos, por los oprimidos. y yo soy quien seca tus lágrimas cada vez que sufres. Basta solo un suspiro y cada vez que respiras y en cada latido de tu corazón, ahí estoy pendiente de ti. Con mi mano victoriosa hago retroceder a todos tus enemigos para que nadie pueda hacerte daño. Te amo eternamente, solo déjame cubrirte con mi gloria. Yo soy la solución, tu proveedor para toda necesidad. Tengo el poder para que triunfes en todo. No te preocupes si has caído en el pecado. yo te digo levántate porque el bueno no es el que no ha caído sino aquel que se cayó y se ha vuelto a levantar. No te atormentes por los fracasos, caídas, errores, pues todo esto no es para que te destruyas o te quedes ahí, sino para que aprendas una lección para tu bien. Recuerda que los errores no son para destrucción, sino para aprender y mejorar. Déjame luchar por ti, entrégamelo todo y la luz brillará en la oscuridad y entonces todo te saldrá bien. Señor Jesús, gracias por darme un nuevo día lleno de salud, confianza y alegría. Ilumina mi mente, dame sabiduría, bendice a mi familia, dame la paz que sólo tú puedes dar. Ayúdame a seguir tus mandamientos, no me dejes caer en la tentación. Protégeme y cuida a mis seres queridos. Fortalece mi corazón. Te pido que nunca te apartes de mi lado, sobre todo cuando me sienta débil y confundido o me falle en las fuerzas o cuando arrecié la batalla. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver sin entender yo confío en ti sin condición y de corazón yo confío en ti quiero invitar quiero invitar de que cantes a que le digas a Jesús con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver aún sin ver sin entender yo confío en ti sin condición ni de corazón yo confío en ti una vez más cántale fuerte a Él con todo tu corazón Jesús Jesús yo confío en ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre amado te alabamos te bendecimos te damos gracias por este nuevo día que nos regalas cargado de nuevas esperanzas nuevas oportunidades nuevos retos nuevos cambios en nuestra vida gracias 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 oh Dios que en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María preparaste una digna morada al Espíritu Santo concédenos a ser templo de tu gloria gracias gracias Señor por la salud porque tengo el privilegio de levantarme sano con ganas de conquistar el mundo gracias Señor por los alimentos que a diario nos provees porque muchos no cuentan con esta bendición y padecen de hambre te pido que protejas nuestro país ilumina con tu Espíritu Santo el corazón de nuestros gobernantes te pedimos por nuestra familia bendícela y protégela siempre Señor permíteles ver realizados todos sus proyectos Padre amado gracias por estar presente en nuestras vidas guiándonos con tu Espíritu Santo llenándonos de amor y sabiduría dejamos en tus manos este nuevo día confiados que tú nos enviarás a tus santos ángeles para que nos custodien a lo largo del día y que la Santísima Virgen María nos cura bajo su manto maternal Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros sobre nuestras familias y permanezca para siempre Amén Si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al WhatsApp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com Señor Señor de los milagros porque te amo he venido a visitarte para alabarte para bendecirte para darte gracias por tantos favores como me has concedido Señor de los milagros porque te amo yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros porque te amo he venido a suplicarte como el leproso del evangelio Señor de los milagros porque te amo yo quiero vivir siempre contigo durante la vida para vivir siempre contigo en el cielo oh María madre del perpetuo socorro presenta tú misma esta consagración a tu divino hijo amén Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver sin entender yo confío en ti sin condición y de corazón yo confío en ti quiero invitar quiero invitarte a que cantes a que le digas a Jesús con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío yo confío en ti yo confío en ti sin condición sin condición yo confío en ti yo confío en ti yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver yo confío en ti yo confío en ti sin condición yo confío en ti Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y con María Santísima en este día Puedas decirle con todo tu corazón a Jesús Señor Jesús, yo confío en ti Tú dices en tu palabra que el que confía en el Señor no quedará defraudado En tu palabra tú nos dices que el que confía en ti será dichoso Por eso Señor, con María Santísima queremos abandonarnos en tus manos Queremos abandonarnos en ti Para decirte con nuestro corazón que confiamos en ti Jesús, yo confío en ti Confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti